En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el temor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Si estás en nuestro sitio web, fíjate en la parte superior, hay tarjetas de crédito girando junto a nuestros nombres y fotos. Dale click si quieres una lectura de tarot privada. Negocios, dinero, finanzas, Capricornio. Llega alguien con mucho fuego, mucho ímpetu, muchas ganas de hacer cosas, con ideas novedosas, que tienen un futuro interesante, pero sus métodos pueden ser algo cuestionables. Y con ello arruinar tu buen nombre, tu prestigio, ganado a pulso. Entonces es mejor que o prescindes de esta persona o le aclaras la situación. Mira, aquí las cosas se hacen así, no como tú digas, porque estos caminos vedados no los transito yo. Trabajo, dependiente, profesión esta semana, Capricornio. Estás haciendo lo tuyo, estás obrando bien, estás cumpliendo con aquello que te indican, pero hay una persona que permanentemente está socavando los cimientos de tus logros. Permanentemente hace cosas en tu contra, bloquea, obstaculiza, habla mal. Te vas a dar cuenta de quién es. Una vez que detectes, actúa y hazlo rápido, porque lo que hace está subiendo efecto en tu contra, obviamente. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Capricornio. Hay una persona con la que parece hay algún tipo de vinculación laboral y que te puede interesar. Esto porque tu relación amorosa de un tiempo a esta parte, pues no te da lo que tú quieres. Cada vez, pues hay un deterioro creciente que no se ve cuando puede terminar. Bueno, mira, de ti depende, pues, lo que quieras hacer. En todo caso, lo mejor sería actuar de manera honesta y decirle a tu pareja, mira, esto no funciona, mejor quedemos aquí nomás y así puedas hacer tu vida tú tranquilo. Digo tranquilo porque te pueden descubrir. Mujer del signo Capricornio esta semana en el amor. Cometes un error si pretendes comenzar a investigar cuestiones del pasado de tu pareja. Cosas que, la verdad, no valen la pena. Son cosas minúsculas, insignificantes. Por supuesto no lo son para ti, por algo te puedes interesar. Pero, al final, lo que descubras te puede causar un daño o un dolor. Y de manera injusta porque no es algo que directamente tuvo que ver contigo, ¿no? Entonces, piensa bien lo que vas a hacer. Muchísimas gracias.